Saludos familia de Sara Jesús, su presidente de la plataforma Todo Sobre Lucha Libre y hoy tenemos por aquí a luchadora Ambel Deacon. Ambel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien feliz y gracias por la oportunidad que me estás dando en el tema. Gracias, gracias. Bueno, ¿quién es Ambel Deacon? ¿De dónde es Ambel Deacon? ¿Y cómo fue que te dio esto con entrar en el mundo de la lucha libre? Bueno, es algo bastante curioso. Primero que todo soy de la República de Panamá, un país bastante pequeño, con un muy grande de corazón. Creo que todo persona o chico o chico que le gusta la lucha siempre ha empezado desde pequeños. Y a mí en lo personal, siento yo que había un programa americano que llegaron los fines de semana los sábados a la mañana que se llamaba Blow. Entonces, yo veía esas chicas espectaculares en las ruedas, haciendo todo eso, pero siempre se me quedó eso en la memoria, ¿sabes? Entonces, era como más espectáculo que lucha. Y es que las bebidas y todas secadas lindas y hermosas. Entonces, sí me quedó eso en la mente. Ya después de un tiempo, llegó mi abuelo a caerse con nosotros, y él sí veía todos los domingos que pasaban en la LWF para ese tiempo, y yo veía las luchas. Pero no me gustaba tanto, para serte bastante honesta, porque para esa época, cuando yo era más pequeña, el rol de las chicas y de la mujer era muy pequeño, o era algo como que un poquito más sexualizado, pero a medida que pasaba el tiempo, a mí se me olvidó por completo. Y es para hacerle bastante honesta, a mí me gustó esto ya de adulta, ya bastante, ya adulta. Entonces, llegó un tiempo, poco tiempo, para hacerle honesta en lo que es el ambiente logístico, aproximadamente cinco años. Fui un promotor, el señor Pascual en Panamá, abrió la CDLB. Me interesé y quise aprender. Entonces, como estaba la academia que todavía hoy en día sigue, y que todos los meses de semana hacen eventos, poquito a poquito estoy cogiéndole un poco más de cariño y de amor a todo esto. Y era un poquito difícil, porque soy la primera mujer en entrar en esta academia. Y después de ahí se fue aumentando, pero siento yo como si era más bien como un hobby. No era tanto como si quiero hacer esto de verdad. Y el promotor de San Luis Pascual me dio la oportunidad de ser manager, y aquí poco a poco un par de detalles. Y así fue como un. ¿Actualmente eres manejadora o ya estás comenzando a luchar? Bueno, ya estoy luchando, gracias a Dios. Siento que hubo un tiempo, una etapa donde en Panamá llegó un turco, el señor Vandal. Llegó como un método diferente de enseñarles, perdón. No así como el método que utilizan los chicos o los licitadores de NXT. Entonces, uno con esa mentalidad, como él también, estuvo un tiempo en ese lugar. Nos enseñó todas las rutinas que ellos realizaban en ese momento. Entonces, fui como recogiéndole un poquito más las ganas, más el tiempo y el valor que se necesita para hacer. Me fue muy bien todo ese año que él estuvo con nosotros. Entonces, también tuve como que más responsabilidades. Además, mi cuerpo estaba cambiando por completo, porque estábamos entrenando mucho y se sentía bien, se sentía bonito. Y al final de cada entrenamiento, nos ponía a luchar con los compañeros para que así ya, como si tuviéramos esa retensiva de que, bueno, vamos a hacer esto. Y así ya cuando te toques luchar, ya tú sabes cómo es el movimiento. Entonces, sí, tuve un par de lutas con los compañeros. Sabemos que en Panamá las chicas no están como, no les gusta mucho el deporte o como se sienten que es como que muy rudo. Pero sí, hay dos chicas más, que es Pandora y Kiki. Es chicas especialmente que están como intermitentes, no están como que constantes. Ahora sí, Pandora y Kiki, pero ya está en nuestro ambiente. En general, sí me tocó luchar con los chicos que los adoro. A todos mis internos están en la CW que me apoyaron. Lo que es Ricky Fisher y Allen Anderson, que la adoro mucho. El señor Tomizcay también. Y también lo que te digo, hay muchos, en general muchos, que ahorita mismo se me están pasando los nombres, pero sí me apoyaron bastante. Llega un momento de que más chicas, ya lo hice con los chicos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sabemos que cuando eres manejadora, como quiera, siempre tienes que practicar, porque tú sabes que los manejadores, más si me sí son rudos, pues reciben, ¿verdad? Se meten a veces en las luchas, puede ser que los castiguen. Ahora, cuando viste la diferencia entre recibir un golpe como manejadora y entrar entonces de lleno a la lucha libre, ¿cómo te sentiste? Bueno, fue un asistente bastante para que te conecta, porque un detalle no es algo bastante pequeño, ya comparado con una lucha que te puede tener 5 a 7 o 8 minutos, dependiendo del tiempo que te den. Entonces, uno, quedas más cansado, ¿no? Y dos, como que ellos tomaste y conseguieron esta oportunidad para que puedas viajar con otra persona. Y tú es como que fue bastante como que, pero después al tiempo tú mismo lo vas asimilando y te das cuenta de que tú puedes hacerlo y que lo puedes lograr. Hay mucha gente como que me siento muy viejito o viejita para hacer esto, porque yo entré ya bastante adulta. Yo no te digo que esté siendo muy joven. No importa la edad que tiene, tú le puedes lograr. Acuérdate también que no es lo mismo recibir un golpe de una mujer, que a veces dicen, ¿verdad?, que las mujeres también golpean durísimo, que recibirlo de un hombre, porque puede ser que un hombre te respete hasta cierto punto, porque no te va a dar tan sólido como decimos nosotros, pero hay otros que te dicen, ah, tú te metiste a la luchadora, tú tienes que aguantar el golpe. Eso es lo primero que te dicen. ¿Sabes? Que si sudas, así mismo vas a recibir. Ese fue uno de los primeros mensajes que nos dejó el maestro bandal. Entonces, igual si tú le ibas a dar un súper machetazo a un chico, a una chica, a un mismo te dada, y yo le dije a mi cabecita, yo, tú vas a dar un chico, tú vas a recibir. Ese es una de las chicas más luchas en Santa Mamá con Tony Scott. Y yo le dije a él, vamos a darnos duro, vamos a, si no pienses que soy camina, y si piensas que soy un chico más, yo estoy toda morada, yo ahí, yo en medio de un rinco, las lágrimas de aquí, pero es algo que tú quieres, es algo que estás buscando por eso, entonces, ¿qué más? A darlo con todo, y si no has tocado el golpe, queda como un ojo morado, en fin, cuerpo todo morado, pero, ese es lo que tú querías, así que, y eso es lo que tú quieres, ahí lo vas a recibir, después te sientes todo increíble, así que vas caminando, con tu hijo morado, todo golpeado, y la gente que se queda, y el niño, ¿qué le pasó? Le golpeó el esposo, pero, no saben, no tienen que estar metido, pero tú te sientes feliz, o sea, o que te salga, o que te raja la cabeza, como los indicadores, que ellos eran, felices, con sangre, y todo eso, pero, te queda como la satisfacción, de ese golpe, es raro, pero, se siente increíble, la adrenalina, no lo sientes, ya hay un rato, ya si te pasa la lucha, ya la sabes, con el golpe, y todo lo demás, esto es bueno. No, no me quiero imaginarte, ese primer, como decimos, palmetazo al pecho, que tú sabes, que muchos, muchos programas de televisión, siempre, pues, hablan mal de la lucha libre, y tienen luchadores, y le dicen, sí, pues, te voy a dar un palmetazo, y tú sabes que esa gente, pues, quedan como que luego, sin idea, ese primer machetazo, como decimos nosotros, en el pecho, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Fue bien raro, fue bien raro, porque fue un buen entrenamiento, y fue con, 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 con Bandal, y el hombre con toda la experiencia, y, es que yo también, quise serme la más lista, de ser la más ruda, y le di a él, y entonces, me dijo, y sabes lo que va a venir, me preparé, y se me quemó el pecho, hermano, ya yo sentía, mi, mi piel, así que a mí, me quedó su manota, gigante, y yo, ya, ya después, como que se me pasó, pero él estaba contenta por dentro, pero mi cuerpo, lo estaba sufriendo, esas son sensaciones, que mamás me hace olvidar, y se siente enrique, al momento de subir al ring, y se siente bien, como que, se prende, a mí en lo que sonar los golpes, me hacen como que, tener más energía, me hace como un poco más, autócrita, ya para después, ya después, se termina todo ahí, con un poquito de costal, y ella se pasa, tu cuerpo, pues, es difícil, y a lo mejor, en el caso tuyo, que venga una pareja, y de momento vea que tú, te está dando unos fuertes golpes, en el ring, te va a coger miedo, voy a decir, ajayo, pues cuando se empobone conmigo, bueno, definitivo, yo cuando estaba en Panamá, tenía una pareja, y yo también, era un invitador, pero te vamos a ayudar, justamente, entonces, ya cuando estás en el medio, como que cada quien, se entiende, en ese aspecto, ya, tú ya sales golpeada, ay, te voy a atender, y todo eso, y viceversa, como que nos, compenetrábamos muy bien, en ese aspecto, pero, y, y, porque estoy en México, estoy supera, ¿qué podemos esperar, en este año, de parte de Ambel? Bueno, para mí, el 2003, comenzó muy bien, la verdad, yo desde diciembre, que vení, en México, decidí dejar todo, en mi casa de Panamá, para venirme un tiempo, a México, porque, tenía, un trabajo estable, tenía todo, todo en Panamá, y, y, también tenía la CW, que me ayudó, como que, estoy muy agradecida, pero llega un momento, de que tú, quieres como que, un poquito más, y, y, yo decidí, dejar todo, en Panamá, y yo mismo aquí, para tantear el terreno, en el aspecto, de que, bueno, ya tengo, base, de, de pro wrestling, a wrestling, entonces, quería probar, y elegí la mexicana, y, me vine acá, desde diciembre, estoy aquí, y, me vine muy tímida, porque no conozca a nadie, y, esa es la segunda vez, que venía, aquí, y, y, vi por internet, en tal lugar, que me quedaban cerca, donde yo, me estoy esperando, llegué, me han tratado, demasiado, yo no tengo quejas, y, me han abierto, las puertas, especialmente, cuando tú vienes de afuera, sientes que no, que son muy regionalistas, en constitutura, y demás, y que se puede comprender, perfecto, pero, y, al contrario, para mí, en mi experiencia, me han abierto, las puertas, que ya me han dado, la oportunidad, de estar aquí en México, ya, 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 también quiero agradecer mucho, a, a, Ancla, que es mi maestro, aquí en México, y los compañeros, también, que cada vez que he querido, aprender un movimiento, esto que el otro, han, me han apoyado mucho, y también, antes de regresarme, necesito regresarme ahora, a principios de marzo, a Panamá, y voy a tener una última vista, también, el 5 de marzo, entonces, estoy muy feliz, con todo el tiempo que puedo, voy al gimnasio, a entrenar con ellos, no tengo que dejar, para la verdad, y espero regresarme ahora. ¿Te sentirías preparada, porque estás en México, que es una de las mecas, de la lucha libre, ¿te sentirías preparada, si ven tu talento, en Estados Unidos, y te llaman? Bueno, si tengo la oportunidad, excelente, sabes, si haces todo lo posible, para poder ir, a, o, tener esa oportunidad, de salir adelante, poco a poco, y, si se me da la oportunidad, ya, sentirme un poco, más preparada, porque si, me estoy preparando, no se puede decir, ah, lo máximo, y puedo hacer todo eso, eso no, porque también, son estilos, completamente diferentes, yo cuando me di, aquí, mi cabeza, se puse en blanco, yo no sé nada, yo no sé nada, y así mismo fue, porque pueden haber, ciertas, confidencias, o como que las bajas, pero, hay cosas, muy, muy distintas, y yo, como detectada, maestro, con su grito, y he respetado, cuando, cuando, he entrenado, con el gimnasio, a lo que me dice este maestro, y se me ha dado la oportunidad, de entrenar, en otro gimnasio, aquí mismo, en México, y también, agradecida, y también, eh, entrenando a medida, o, con ellos, no puede venir, ah, yo puedo, voy a ver, de afuera, ah, yo puedo hacer esto, 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 entonces, que me da la oportunidad, donde sea, y aquí, me está abriendo, muchas fuerzas, y estoy muy agradecida, pasito a pasito, ¿pudiste hablar, con tus maestros, en México, sobre la diferencia, de estilo, entre la lucha libre, de Panamá, y la de México? Bueno, ellos lo saben, y, ya, mi maestro, y, y, conozco a losadores, y ya tiene mucho tiempo, y, trabajando, en Panamá, y, yo también les comenté, porque la empresa, donde yo estaba, la Juebla, es bastante nueva, tenemos, 75, 6 años, aproximadamente, más tipo americana, y yo, le he comentado, y acá, este estilo aquí, es lo que yo sé, pero, usted no se preocupe por eso, yo vengo con mi cabecita en blanco, usted, enséñame, a su manera, pues, si yo vengo, es aprender, yo no vine aquí, a buscar una oportunidad, en el espectáculo, yo vine a aprender, a conocer su cultura, y todo lo demás, ya que se me dio la oportunidad, de luchar, en México, porque, el maestro, vio que tenía potencial, y que de verdad, le estás metiendo ganas, que hace esta cosa, y que siempre va a estar allá. Me dijiste que pensabas, más o menos, en marzo, regresar para Panamá, ¿te gustaría, entonces, con el conocimiento que tienes actualmente, ponerlos en juego allá en Panamá? Bueno, si será la oportunidad, si, como te comenté, al principio, es como un poquito, difícil, porque no hay chicas, hay ciertas unidades, y, sí puedo luchar con, con los compañeros, y demás, pero, creo que, tomarías más, como a este tiempo, o el espacio que, que me pueden dar, para poder, y, y seguir con los conocimientos, que estoy adquiriendo acá, para mantenerme, porque si quiero, regresar, voy a regresar, a Mojito de Dios primero, y, y, estar en condiciones, porque si yo llegué aquí, en tres de condiciones, tenía mucho tiempo, que no entrenaba, y, sí me costó también, por la altura, porque nosotros, estábamos allá, y, está acá arriba, me costó mucho el frío, y todo el mundo de tierras, calientes, y, yo, bastante difícil, pero, ya uno se va a adaptar, y, ahorita, me tengo aproximadamente, ya voy a estar a dos meses, tengo que regresar a Panamá, porque, están con mi familia, que no se puede hacer, y, también, me siento que está, bueno, las personas, que te quieran contactar, a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? claro, en Instagram, estoy como, Ambel, es Ambel, Ambel con, L al final, Ambel es Ambel, también, me pueden visitar en TikTok, como, Ambel es, y, señores, hago las entrevistas pequeñas, para dejar ese saborcito, para una segunda, o tercera entrevista, durante estos meses, de hecho, la foto que tienes en Instagram, parece una foto, de una diva, quien sabe, si en un futuro, podamos ver una gran, empresa, en los Estados Unidos, y pues, tomar en consideración, este tipo, ¿verdad? porque a veces, han logrado, latinas han logrado, entrar en los Estados Unidos, por lo menos, estás en México, que quien sabe, si algún día, te toque también, luchar con una de esas, grandes luchadoras, mexicanas, tenerlas ahí, que a lo mejor, tú hasta has soñado, con poder luchar, con alguna de ellas, pero te deseamos, lo mejor de lo mejor, mi gente, nosotros, mira, YouTube, le da like, a su video favorito, Twitter, Instagram, en Facebook, tenemos el grupo, que puede usted, colocar todo lo que sea, Lucha Libre, nuestra página, también, sobre Lucha Libre, gracias Amber, en unos cuantos meses más, te vamos a volver a contactar, para saber, verdad, quién sabe, si en esos meses, mira, ya tengas algo aquí, como un campeonato, porque pues, las ganas las hay, y como siempre digo, el cielo es el límite, siempre manténgela, nunca tengas ego, siempre seas una persona humilde, acuérdate de tus raíces, acuérdate de todo, un abrazo de Puerto Rico, y tienes algunas palabras, para tus fanaticadas. Claro que sí, bueno, aquí lo más importante, es que muchos mismos, lo dices, es mantener, porque, si te vienes con tu ego, bien inflado, así como un globo, no vas a llegar a nada, por más que necesidad, y eso es muy importante, y eso lo ve la gente, de acuerdo, y que te puede, dar, la oportunidad, aunque un promotor, que vea, que tú eres excelente, y eres buenísimo, y gritando, pero que te ve, que quieres, ser más, que los otros, lesadores, o los demás, me da cuenta, y es muy triste, porque, sabes, que tienes todo el potencial, y yo he venido, he querido ser bastante, porque así lo soy, no es por decir, ay, aquí no, en realidad, soy así, de corazón y de alma, y tú, personas que tú estás ahí, que tú te ha gustado, la lista, y dices, no, yo no puedo hacer esto, porque me siento muy mayor, o sea, siempre puedes, hacerlo, lograr intentarlo, con el simple hecho, de entrar a un dojo, sin asesorizarlo, y que hagas, una rodadita, que es lo primero, que te pones a hacer, ya que te sientes, bien, y te vas, activando, y te giras, y yo, solamente, es en la zona, siempre hay un espacio, para todo, hasta para un niño, hasta un señor, 270 años, solamente tienes que, y nunca te rindas, ese es el mayor, consejo que te pones, bueno, mucho éxito, en tu carrera, allá en México, y vamos a ver, hasta donde vos puedes llegar, como vuelvo y te repito, el cielo es el límite, y si se tienen ganas, como dicen los mexicanos, todo se logra, un abrazo de Puerto Rico, y quien sabe, si algún día, te veamos por acá, también luchando, cuídate, cuídate, máscate, chau, Gracias por ver el video.